Malena Pichot, Señorita Bimbo, Danila Zayer, Caderas de Titanio y Lenguas de Tramondina, Furia Bebé. Esa explicación de la canción es medio como en Furia Bebé que dice por internet, son medio como cosas muy literales que me gustan mucho. Estamos aquí con Astro Mostra, atención, las buenas noticias de Astro Mostra, entre los 100 más vendidos del país, su libro a un aplauso. Bendiciones. Bendiciones, éxito total. ¿Cómo están? Bendiciones. Bendiciones, ¿cómo te van? Muy bien, ¿vos Astrid? Feliz de verlas en este lunes gris. Ustedes saben que a mí el invierno me enciende, el invierno es mi momento del año. Toda mi ropa es de invierno, toda mi ropa es de invierno, no tengo ropa de verano. No, de verdad. Pero porque en verano no salí. En verano sufrí. En verano sufro, sufro, sudo, ruedo, juego por mi vida. Rolo. Todo lo peor. No, en verano se coge bien, en verano se coge bien. En invierno se coge rico, pero menos. Yo soy soltero, por eso les cuento esto. Pero digo, el momento del invierno a mí me enciende, me gusta. Y sí estamos en un momento especial astrológicamente hablando todas, porque la columna de hoy es sobre Mercurio Retrogrado. Sí, señor. Sí, yo lo estoy sintiendo mucho, vieja. A algunos le pega mal y a algunos le pega bien. A algunos le pega mal, le pega bien. Voy a dar un mini tip astrológico para empezar mi columna de hoy, que es que si alguien conoce su carta o tiene su carta a mano, se fije el ícono de Mercurio en la carta. Y vea si tiene una pequeña R al lado para verificar si usted nació con Mercurio Retrogrado para ver si usted tal vez es Mercurio Retrogrado natal, que es una pequeña minoría de la gente. Mercurio Retrogrado se hace tres veces al año por tres semanas. El resto del año está directo y hay unas pequeñas minorías de personas que tienen Mercurio Retrogrado que en este momento como que se les acomoda la tradición, la superstición. Dice que se les acomoda un poco la cosa cuando Mercurio se pone Retrogrado efectivamente. Y hay gente que no, hay gente que se les desorganiza todo, que se les desorganiza un poco todo. Y ya les puedo ir diciendo pequeñas cositas que ya estuve viendo de Mercurio Retrogrado que estuvieron pasando. No sé si alguno recibió entre ayer y hoy un mensaje de alguien como, che, hace mucho que no nos vemos. Entre hoy y ayer, ¿ya apareció ese mensaje? Sí, yo no, obviamente. Yo, no, me puse más tamo activa. ¿Me estás jodiendo que ya llegaron mensajes del tipo, hace mucho que no nos vemos? No, no, no de eso. Más como que yo le dije a la vida, hace mucho que no nos vemos. Ah, me gusta. Ah, como un reencuentro, Tim, como un reencuentro. Un reencuentro con la vida. Claro, pero no, no. No hay que valorar lo que es uno ya ha comido, por algo ya no lo comes. Claro, claro. Me gusta esa actitud. Bueno, algún mensaje de ese tipo puede ser que haya aparecido. Y también mensajes del tipo como, che, hace tres meses que no me contestás este mensaje. No, más reclamo, más reclamo. Claro, uno que no había registrado que se retoma, aparece como una retomadita ahí, unas mini retomaditas de discusiones. Y además, como está en Géminis, puede ser que tenga un poco ganas de pelear. Como que en apariencia tenga ganas de pelear o tenga ganas como de discutir. No sé si alguno ha recibido ese tipo de mensajes. Y lo otro que también sucede en Mercurio Retrogrado mucho es como volver a abrirse ciertos perfiles de redes sociales que estaban cerrados. Ay, yo me volví a abrir OkCupid ayer, ¿esto? Mercurio Retrogrado. Retrogradoando, retrogradoando. Volviendo atrás, sobre tus propios pasos. Claro, sobre tus propios pasos. Y bueno, a ver qué pasa. Y a la vez también, cuando uno abre ese inbox, aparece el mensaje que no estaban. Aparecen cositas que no estaban. Reaparecen cositas que no estaban disponibles. Siempre la tradición de Mercurio Retrogrado, que se ve, por supuesto, desde la Tierra. Retrogrado es un efecto óptico. La astrología siempre le ha dado muchísima, muchísima atención. Y hay toda una tradición de ponerse apocalíptico en Mercurio Retrogrado. Hay toda una cosa de... Claro, yo siento esto. Fin de fines, fin del mundo, fin de todo. Pero, en principio, la parte más divertida de Mercurio Retrogrado siempre tiene que ver un poco como con el reencuentro, el recontacto. Y volver distintos a lugares que nos encontraban como más cristalizados. Como viejas fotos duras que son actualizadas por el paso del tiempo. Viejas fotos duras que son reactualizadas y ablandadas de alguna manera. Yo no sé, Daniel, si tenés ganas de ver el inbox. Estoy mirando un poquito los mensajes. Pero yo les puedo decir una cosa interesante de este Mercurio Retrogrado, que ahora estamos entrando en los días más difíciles de Mercurio Retrogrado, pero que tiene un despegue muy interesante entre el 10 y el 15, para poner en orden ideas y conversaciones. Todavía nos queda un programa más en la mala, pero ya después sube, sube y sube. Nos queda un programita más. Estoy agarrando el calendario, mirá lo que te digo. Entre el 10 y el 15. Entre el 15 y el 15 hay un subidón, vieja. Un subidón, ok. Pero me gusta la idea también de si nosotros pudiéramos como volver con aguas frescas a viejos altares. A viejos estanques. Eso, volver con aguas frescas a viejos estanques secos, a ver qué podemos aportar en ese lugar. Y si alguno está haciendo un trabajo de corregir, estudiar, revisar, agrupar información, recolectar ese tipo de cosas, a ver cómo se reubican nuevos horarios de concentración, nuevo desplazamiento de tu concentración. No sé si andas en esa. Sí, total. Si alguno andará en esa, ocupadita, me imagino. Ocupadita en el apocalipsis y a punto de reordenar. Es impresionante. Yo la verdad que estoy muy, ¿cómo se dice? Conmocionada, astrocontinua. Bueno. Esas cosas astrológicas siempre son medio que creer o reventar. Por eso somos una pseudociencia. Por eso somos una pseudociencia y no. No, no, es como una cosa que no hay que darle demasiada entidad y cuando la pega, la pega. Cuando no la pega hay que seguir tranquilas, pero cuando la pega, la pega. Y yo les quería decir una cosa también, hablando de los retrógrados y del pasado, mal, le pilló, no te quiero llevar down for memory lane, pero el año que viene son 10 años de Kualka. Esto es muy fuerte. El año que viene, en febrero son 10 años de Kualka. ¿Cómo sabés esto vos? Porque tenemos un grupo de fans y estábamos hablando de Sex and the Munro. Estaba leyendo hoy que alguien ponía cosas de Sex and the Munro y dije, no, chicos, espera. El año que viene es spin-off de Sex and the Munro. Compromiso al aire, te lo pido, por favor. Mirá, si alguien me presta tres pesos, yo lo hago. Tres pesos necesito. Uno para el camarógrafo. Uno para el camarógrafo, otro para el sonidista y otro para comer un caramelo, nada. ¿Qué sale? Un peso, nada. Unas manos. No, nada, nada. Nada, nada, nada. Imposible. Entonces, también recordarles esos pequeños eventos mundanos que a veces nos recuerdan estas cosas, como por ejemplo que Cruella se haya estrenado el día de Mercurio Retrógrado, siendo que se rescata un personaje de la narrativa del pasado para retraerlo. Como pasó y que fue un éxito la venta online del estreno de Cruella, la película de Cruella de Bill con Emma Stone. Y también, por ejemplo, algo que pasó el año pasado, el 2019 con Mercurio Retrógrado, si no me equivoco, que fue el estreno del Rey León. La remake del Rey León se estrenó el día de Mercurio Retrógrado. ¿Saben por qué? Porque justamente estás recuperando algo del pasado y reinstalándolo en el presente. Y son esas cosas donde supuestamente los astrólogos te decían no estrenes nada en Mercurio Retrógrado. Y a la vez vos acá se aprovecharon de la cosa de los Retrógrados. ¿Para qué? ¿Para vender qué? Nostalgia, mi amor. Para vender nostalgia. Así que nada mal esa nota de Mercurio Retrógrado. Y la otra cosa de Mercurio Retrógrado total, que fue exactamente 24 horas antes de Mercurio Retrógrado, la reunión de Friends. Absolutamente. Totalmente retrógrado. ¿Qué está pasando con la nostalgia? Desde que empezó la pandemia. Esto también saben que hay ya, no sé si estudios, pero como textos o notas sobre la música también. La gente empezó a escuchar la música como de sus momentos felices o de su adolescencia. Hubo como una vuelta en las playlists, así como a lo retro, de cada edad. La nostalgia es un commodity, Malé. La nostalgia es un commodity más. La verdad que sí. Sí. No, que sí, obviamente está relacionado con la pandemia y el fin del mundo, me imagino también. Sí. Y además también el otro tema de la nostalgia es que esto que vos decís de los textos de la nostalgia sí es cierto. Alguien había escrito otra vez un hilo analizando que Dua Lipa está haciendo como un pop que se parece al pop de hace 20 años. Como tratando de no parecerse a nada, sino al pop de 20 años, de hace 20 años atrás. Y eso se llama el ciclo de la nostalgia. Después les puedo pasar el nombre del sitio. Creo que se llama ciclo de la nostalgia en inglés. Entonces, si lo buscan Nostalgia Cycle con Y, lo van a encontrar que narra los periodos de cuando la nostalgia, esto empezó más o menos hacia los años 70. Claro, en los 70s miran a los 50s. Y en los 90s miran a los 70s. Y en los 90s miran The 70s Show. Siempre es como así. Exacto. Yo me recuerdo que en los 90s estaban de moda los 70s, tipo el Oxford, como te ibas a la quinta avenida y te comprabas un saco de gamusa, estaban como de moda estos. Sí, hay ciclos de 5 años, hay ciclos de 20 y hay ciclos de 30. Por ejemplo, la novela It de Stephen King está basada en su propia infancia de hace 20 años. Y además, cuando la hicieron a la película, que fue un medio de éxito, ya se habían cumplido 20 años de la última anterior salida y así. Así que esos ciclos se super reinstalan. Y sí, la nostalgia es un commodity para nuestros cerebritos diminutos. Para nuestros corazones diminutos. Porque sí, sí, pero no nos entran más sentimientos. Nos entran los sentimientos que sentimos. Es un poco así. Y además Adorno ya lo había dicho. Adorno, Teodoro Adorno había dicho, el juicio estético se acabó en el siglo XX. Ya no hay más juicio estético. Ni intenten hacer una evaluación estética de nada, porque no tienen nada para aportar. Ni lo intenten. Ni lo intenten. Así lo dice. Lo único que hay, a Teodoro Adorno en el 75, en el 50 y largo. Lo único que hay es identificación. Ya no hay juicio estético. Ah, lo conozco. Ah, lo vi. Ah, lo vi alguna vez. Y eso ya la gente cree que lo entendió. Porque alguna vez lo vio. Claro, entiendo. Qué adelantado. Lo conozco. Qué adelantado. Qué adelantado, por favor, Adorno. ¿Cómo me costaba Adorno en la facultad? Un culiado. Bueno, Daniel, vos me querés hacer algo. Vos me querés hacer... No, pero lo que pasa con Adorno, perdón. Lo que pasa con Adorno es que siempre en la facultad dan lo difícil de Adorno. Que es lo de la dialéctica del iluminismo. No, todo lo demás de Adorno es bárbaro, ¿eh? Atención. 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 Todo lo otro es fácil, pero eso es difícil. Yo leí en la facultad, no me acuerdo si en la facultad o en el secundario, Adorno y Horkheimer, que nos vieron juntos o algo así. Claro, claro. Sí, en el secundario, en medios de comunicación, había unas materias teóricas de... Claro, porque ellos instalaron el concepto de industria cultural. Exacto, exacto. La industria cultural. Eso se vio lo que es en la especialidad de medios de comunicación de la escuela Orte. Y ellos teorizaron sobre el star system, sobre qué es construir unas estrellas para que las mismas estrellas vuelvan una y otra vez a contar las mismas historias y la gente crea que están contando algo nuevo. Cuando para ellos el cine es el cine ruso, es Tarkovsky, es la gente genia, ¿no? La mierda de la industria cultural de Hollywood, ¿no? Y odiaban el jazz, odiaban el jazz, le parecía lo más asqueroso del mundo el jazz, porque era de consumo popular, ¿no? Porque era contracultura. Bueno, Adorno, le mandamos un beso a Adorno. Qué lindo hablar de Adorno un lunes. No, igualmente levanta. Bueno, ¿tenemos algún mensaje? Sí, escribe mensaje retrogrado y dice, hoy Chongo me dijo que mañana viene a verme a mi casa porque, y esto es lo que sigue en Caps Lock, hace rato que no me ve. Bueno, me gusta, me gusta. Y mucha gente en esta, ¿eh? Se confirma, se confirma, reaparece. Bueno, vuelve el frío, vuelven las ganas, vuelven. ¿Cuál es el consejo de Mercurio Retrogrado en general con estas cosas? El consejo de Mercurio Retrogrado sería el siguiente. ¿Usted no está obligado a honrar como si fuera un altar sagrado las viejas imágenes que proyectó en la mirada del otro? Si usted cambió, deje caer esa imagen proyectada. No está obligado a cumplir esa expectativa proyectada. ¿Se entiende? No, bueno. Es muy bueno eso. Escribí. Eso, deje caer, eso, me gusta. Deje caer, no pasa nada. Usted cambió, cambió todo. A ver si nos podemos enchufar desde un lugar nuevo, tal vez. ¿Tal vez? Llego un mensaje muy bueno que preciso leer. Escribe Natalia y dice, en Uruguay, el paisito gris y melancólico, hay un feriado nacional. El día de la nostalgia. ¿No será mucho? No será. Se autopregunta y nos pregunta. En septiembre, ¿no? Es un paisito gris a Uruguay, por favor, se nota que no fume a porro. La noche de la nostalgia es. La noche de la nostalgia es en septiembre, si no me equivoco. ¿Puede ser? No, 24 de agosto, 24 de agosto. Sí, te cagás de frío y te escabías hidromiel, así, whisky. Uy, lo había olvidado del hidromiel. Uy, tienen pedo cagado de frío en la ronda esa que hay que hacer ahí. En esa ronda, ¿no? Por Ciudad Vieja. Sí, sí, sí. El barcito. Claro, el barcito. El barcito de la ronda. Sigue existiendo, espero que sí. Mandamos un saludo a la gente de la ronda. El living, después. Hemos estado con Darío en la ronda, toma. Pizza con pimienta, pizza con pimienta. No, allá parece que nos quieren hacer la contra. Allá te dan fainá con queso y pimienta. Es como el al revés de la pizza, total. Nunca comí. Bueno, che, nos vamos que todavía falta el señor Quinchín. La verdad que esto ha sido de alto nivel intelectual, Astrid, lo de hoy. Disfruten mucho estas semanitas. Termina exactamente a fin, hacia el veintipico de junio. Tenemos una semana muy intensa para esta que comienza ahora. Y el 10 de junio, el último eclipse de esta temporada. ¿Esta semana qué hacemos para no sufrir? Concentrarnos y desconcentrarnos. Concentrarnos y desconcentrarnos. Divagar y concentrarse forma parte de un ejercicio de la mente. Porque la cabeza es un elástico. Si no, nos la hubieran hecho cuadrada. Nos la hicieron redonda para que esté llenada de enrosques. Las agoras, chiquitas. Felicidades. Muchas gracias, deliciosa. ¡Hala, Astrid!